¡Suscríbete! La arenga de Saja que luego se iba a ir lesionado del partido. El gol, chicos, llegaba muy del grano. Pero hay una diferencia. Hay una diferencia entre la arenga de Olavo y la arenga de Saja. Saja dio indicaciones. Tienen razón. Muy bien en corregirlo. Una de más digo, Fortito, antes de comentar el gol del picante, no sirven absolutamente para nada las arengas. Bueno, el pase de Guillermo Farré para el picante Pereira. Rematada de zurda, cruzado, arriba del grano. ¿Coca y las indicaciones? A ver, me parece que Racing está mostrando algo que había empezado, se había vislumbrado en el partido contra Newell's, de local. Otra vez ha recuperado algo del estilo que había presentado al principio. Gustavo Bou, el centro era de Gastón Díaz. Otra asistencia de Gastón Díaz, ¿eh? Escuchen. Le hice a Grimi que empiecen a marcar, por favor. Qué lindo, cuatro días. Diego Poca también. Cuatro días de Bou. Sí, tremendo, tremendo. La verdad, a ver. Y se viene el segundo. Uno pinta momentos en los domingos. Linda jugada esta, chicos. Sí, claro. Los domingos a la noche. Es decir, a ver, en cuántas horas Racing hizo todos los goles que hizo y además dio la vuelta en la bombonera en 30 minutos. Ay, Olave. Sí, ahora lo vamos a ver de vuelta. La jugada es buena, como decíamos colectivamente. Diego Milito, acá se ve. Diego Milito con el centro. Qué importante Milito para Racing. Se desvía la pelota en Olave, o digamos, la saca Olave como puede, pero ahí aparece Marcos Acuña para convertir. Ay, Olave. Y esta es roja, a Piero Barrios. Escuchen esto. No estoy mirando los ojos. ¿Cómo lo voy a pisar? 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 Ay, Olave Barrios. Ay, Olave Barrios. ¿Cómo lo voy a pisar? Así lo vas a pisar, mirá. Ay, Olave Barrios. Y además lo hicieron muy seguro. A Gustavo Boulos lo pisaron. No lo crucifiquemos a Olave Barrios. No lo digas tan seguro, por lo menos. Andate callado. Pedí disculpas y andate. Olave Barrios se equivocó, pero la pelota no se mancha. Y acá, chicos, también. Atención a estas declaraciones. Lo que pasa es que es Pie Barrios el... Acá es el codazo de Manzanelli, ¿no? Sobre Centurión. Sí, sí, sí. Lo aseguró en el giro, ¿no? Sí. Acá mirá esto. Uy, chico. Lo echó, ¿no? No lo echó. No, a Centurión no. Ah, no lo echó. No, no lo echó. Ahora, ¿qué fue decirle, hola? Y este... ¿No le interesa lo que te va a pasar si es tan chévere? Lo dice nada más, no le toca nada. Y me traigo una parte. Pero no le vayas a decir nada. No tenés nada de decirle. Y el otro no puede reaccionar así. Pero si hay una reacción, lo tiene que echar. La verdad es que debería haber... Y tal vez no solo a Centurión, sino a los dos... No le vente. No le vente. Igual el tema de fondo es... El tema de fondo, chicos, también en lo que ocurrió con Centurión y la patada, perdón, que tenemos la serie de pasados, es incentivar a que si canchereás, tengo el derecho a levantarte por el aire. Bueno, eso es insólito. Pero a mí me llamó la atención este cambio. El primero, sale Milito y entra Cebedo. Me parece que todavía el partido jugado en un 2 a 1 corto arriesgó bastante. A pesar de que de contragolpe llegó el mismo Cebedo acá, antes Bou. Me parece que Racing no estaba con para regalar tanto en ofensiva. Acá hay un giro de Bou insólito, como gira. Solo está. En el brazo del arco. Sí, sí, sí. Y cierra el partido. Sí, es real lo que dice. Saca Saja, aparece... Y él está solo. Solo. Gira y queda mano a mano contra el ave. Define muy bien. Y la pica muy bien, sí. Hermosa definición, ¿eh? Y va a haber un arrojo en el partido. No vimos antes y queríamos verla. Esto es insólito porque Pereira se va ganando de a poquito la roja. Primero la amarilla. Sigue protestando. Uno, si fuera el hincha Belgrano en su casa, iría parada de protestarle. Le vuelve a protestar y al final lo termina echándome una segunda amarilla. Es insólito. El gran triunfador de estos cuatro días es Racing. Racing es el más beneficiado por los resultados de esta fecha. 16 puntos de 6. Bien a cuña acá, de vuelta. Pero también por el resultado de los demás partidos. 6 puntos de 6. A mí me parece, Nacho, más allá de los demás partidos, Racing estaba al borde del cabo. ¿Cuánto vale la confianza del técnico para tener este momento? Yo creo que mucho. La confianza que te da el técnico creo que a cualquier jugador le viene bien. Por suerte, Diego confió mucho en mí desde el primer momento que yo llegué acá a Racing. A pesar de todo lo que se ha hablado, pero por suerte pude demostrarla dentro de la cancha. La última, ¿la pensaste? ¿La definición? ¿Lo viste adelantado y lo pensaste ahí en el momento? Sí, sí. Creo que antes que termine el primer tiempo tuve una también que creo que me apuré. Y acá también esa creo que le iba a patear primero y lo vi a la vez que estaba adelantado y se plantó. Y bueno, pensé un minuto más, un segundo más, quiero decir, y se la pude tirar por arriba. Es fundamental tener la idea de juego. La idea de juego para nosotros es vital, sea cual sea el resultado. Y bueno, hoy nos están acompañando porque seguimos manteniendo esa idea de juego a pesar de las derrotas. En un momento te fastidiabas porque errabas muchos goles, pero después la entraron todas juntas. Sí, no, había que jugar más. Había que jugar más. La cancha por ahí no estaba muy buena, pero recién el equipo se soltó a lo último. Pero bueno, también hicieron un desgaste importante. A pesar de que fueron 37 minutos el jueves, el equipo hizo un desgaste importante. Y venimos partido tras partido, así que contento por eso. Ahora van a tener un día de descanso que hace mucho no lo tienen. A Baulo trajiste, lo recontrabancaste, pero la verdad, ¿te imaginabas 5 goles en 7 días? No, no imagina nadie, pero es parte de esto, ¿no? Es bancar la idea, bancar a los jugadores y bancar la propuesta. Así que estamos felices.